Y con cariño Para mis viejos queridos Tener tu cuerpo, sentirte mía Besar tus labios, rozar tu piel Es como un sueño oír tu risa Es como un verso escuchar tu voz Las notas tristes de esta melodía Quiero que sepas que son para ti Porque aunque el eco que esté en mi vida Yo siempre vivo pensando en ti 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 Tener tu cuerpo, sentirte mía, besar tus labios, rozar tu piel Es como un sueño, oír tu risa, es como un verso, escuchar tu voz Las notas tristes de esta melodía, quiero que sepas que son para ti Porque aunque lejos estén mi vida, yo siempre vivo pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Y siempre viviré pensando en ti Mi chiquita ¡Como sufro!